Yo recibo tu amor, que ya fuera el temor, yo recibo tu vida, yo recibo tu fuerza. Yo recibo tu paz, tu preciosa paz, yo recibo tu poder. Yo recibo tu unción, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Trae tu paz, trae tu consuelo, trae tus frutos, dones y carismas, Espíritu Santo de Dios. Más, abre tus labios y empieza a clamar por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Invítalo a tu vida, dile, ven Espíritu Santo de Dios, lléname, lléname de ti, de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Cántale, cántale, cántale al Espíritu Santo. Yo recibo tu paz, recibe la paz del Espíritu de Dios. Tu preciosa paz, en Espíritu Santo de Dios. Yo recibo tu poder, yo recibo tu unción, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Cántale suave allí en tu casa, dile, lléname, 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 lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname de ti, Espíritu Santo, abre tus labios, dile, lléname, Espíritu de Dios. Repítelo, dale, lléname de ti, Espíritu de Dios. Dile, lléname de ti, lléname de ti, déjate abrazar por el Señor. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu Santo, renuévanos. Lléname de ti, restáuranos. Lléname de ti, lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, amor del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo de Dios, renueva nuestras vidas hoy. Ven, Espíritu Santo de Dios. Sobre cada hermano que ahora se conecta, sobre cada hermano que ahora entra en oración y levanta sus manos. Y clama con tanta fe y con tanta fuerza por tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Yo quiero más de ti, yo quiero más, yo quiero más de ti, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Anhela más, desea más, invítalo más, más de ti, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, más de tu presencia. Dile con fuerza, dile, quiero más. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, Espíritu de Dios. Más de tu presencia, más de tu presencia. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, Espíritu de Dios. Más Espíritu Santo de Dios. Más de tu presencia. Clama, 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 más, más. Sumergete. Yo quiero más de ti, en este momento de oración. Más de tu presencia. Permite que el Señor reine en tu vida ahora. Que todas las tensiones que hay en tu vida, se las lleve el Señor. Más de ti, más, más. Más de tu presencia. Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven más. Fluyen estos hermanos ahora. Ven, Espíritu de Dios. Bendito. Alabado. Glorificado seas tú, Señor. Santo, santo, santo. Santo, Señor. Bendito tú, Señor. Santo, santo. Te alabamos. Te bendecimos. Te exaltamos. Te declaramos Rey de nuestras vidas. Te decimos Rey de Reyes. Señor de señores. Santo, santo, Señor. Bendito, alabado y glorificado. Mis amados hermanos. Feliz domingo. Domingo 24 de septiembre. Tres de la tarde. Domingo día del Señor. De encuentro con Él. Por eso hoy. Iniciamos con una alabanza. Iniciamos. Esta oración. Entrando al corazón de Jesús. Recostándonos en su pecho. Descansando. Hoy es un día. Único. Y exclusivo para Él. Por eso hermanos. Hoy domingo nos reunimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Amén. Padre eterno. Te ofrezco el cuerpo. La sangre. El alma. Y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados. Y los pecados del mundo entero. En esta primer decena quiero. O no. En toda esta coronilla. Quiero orar por cada uno de nosotros hoy. Quiero orar por toda la humanidad. Pero quiero orar con el Evangelio de hoy. En el principio del Evangelio dice. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Esta parábola. El reino de los cielos. Se parece a un propietario. Que al amanecer. Salió a contratar jornaleros. Para su viña. Yo quiero que pienses en ti. En la edad que tienes hoy. En tu familia. En tus hijos. En tus amigos. Hermanos. En tantas personas. Por las cuales vamos a orar hoy. Hoy oramos en esta palabra. Porque dice esta palabra. Que el Señor. Salió en búsqueda de obreros. En la mañana. Y esta primer decena. Quiero ofrecerla. Por los niños del mundo entero. Por aquellos que reciben el llamado. Desde el vientre de la madre. Desde muy pequeños. Por aquellos que serán. Y son bautizados. Por aquellos que reciben. En el bautismo. Este sacramento tan especial. Tan lindo. Donde nos lavan. El llamado a ser sacerdotes. Profetas y reyes. El llamado es para todos los bautizados. Por eso hoy oro. Por todos los niños. Señor llama muchos niños. Desde el vientre. Desde el bautismo. Úngeles los labios. Para que prediquen con amor. Por tu palabra. Úngeles su mente. Para que sean sabios. De tu palabra. Úngeles las manos. Para que sean. Tus brazos levantando a muchos. Oro por los niños. Que reciben este llamado. Para que no se dejen embotar. Por el mundo. Para que no se dejen atraer. De las. De los placeres del mundo. Oro también por los niños. Que tal vez no han sido bautizados. Porque sus padres no creen. Oro por los niños. Que no tienen quien los ame. Hoy el Señor los llama. Al amanecer. Te llama a ti. Te convoca a ti niño. Que tal vez me escuchas. Tú levántate. Allí con tus abuelos. Con tus padres. Levántate. Y empieza a creerle al Señor. Empieza a confiar en Él. Empieza. Y deja que Él. Use tus labios. Tu mente. Tu corazón. Para anunciarlo desde ya. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Papá, mamá. Recuerda que tu niño. Aprende jugando. Juega con Él. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero. ¿Y por qué no le buscas en YouTube muñecos que hablen de Dios por su dolorosa pasión? Ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Invítalo a misa, que conozca al Señor por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Háblale de Jesús en el Sagrario. Háblale del amor, de la grandeza, de la cárcel. Háblale de la ternura de Jesús por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta segunda decena, continúo orando con la parábola de los obreros. Dice la parábola que el Señor salió a media mañana. Y aquí, en esta segunda decena, oramos por los jóvenes. Quiero orar especialmente por las vocaciones. Quiero orar especialmente, Señor, para que tú empieces a golpear con ternura los corazones de los jóvenes endurecidos. Toca con tu ternura los corazones de los jóvenes atrapados en ideologías. Toca con ternura los corazones de los jóvenes que no han tenido papá y mamá, que los guíen en este caminar hacia ti. Oro especialmente en esta segunda decena, recordando a Carlo Acutis, un joven ejemplo. Un joven al cual tú, joven, deberías empezar a leer. Un joven al que tú deberías empezar a seguir. Un joven el cual te ha dejado un rastro interesante para que tú también seas santo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por los jóvenes universitarios para que se enamoren de ti, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tantos jóvenes que están en rebeldía en sus casas y muchas veces le han gritado a sus padres, yo en tu Dios no creo, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por los jóvenes que están en algunos movimientos, Señor, úngelos, llévalos, anímalos, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ti, joven, oro por ti, para que dejes que Jesús moldee su rostro en ti. Alégrate, joven, alégrate por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta tercera decena quiero seguir orando con la palabra. Dice la parábola de los obreros que Jesús salió a mediodía a buscar obreros para su viña. Y quiero orar por los jóvenes adultos. Te quiero preguntar a ti. ¿Qué te falta empezar? ¿O qué te falta definir en tu vida? Es hora de empezar a moldear tu historia. Es el momento de dejar atrás tantas cosas y decirle al Señor, quiero madurar en tu presencia. Es el momento de tomar decisiones claras. Es el momento de enamorarnos más del Señor. Es el momento de pasar horas, ratos, momentos deliciosos frente al sagrario. Oro por ti que estás, que eres joven, adulto. Oro por tus proyectos. Oro por tu vida. Oro por ti. Hoy te digo a ti también, levántate, camina. Levántate, mira al Señor. Levántate y síguelo. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por los jóvenes adultos que no tienen trabajo, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tantos jóvenes adultos que le han perdido sentido a la vida, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tantos jóvenes adultos que hoy sienten depresión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tantos jóvenes adultos que hoy se sienten solos por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tantos jóvenes y adultos que hoy claman por una pareja. Señor, envía mujeres santas y envía hombres santos para estas personas que ahora claman por una pareja, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para que muchos jóvenes adultos que hoy tal vez con la edad de Jesús en su vida pública puedan empezar a esparcir la semilla del Evangelio con la autoridad que Jesús les da hoy por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta cuarta decena quiero orar porque aquel hombre salió también a media tarde y aquí hablamos de la adultez. Y te quiero preguntar a ti que ya estás en la adultez tal vez. ¿Has vivido tus procesos acordes a tu edad o aún tienes cosas por resolver? Piensa en tu edad, piensa que tal vez hay cosas para dejar atrás ya. Déjate hoy sacar de tus miedos y que el Señor te levante. Eres una persona valiosísima, eres una persona madura, eres un consejero, eres un sabio, la vida te ha regalado historia. Por eso alégrate, alégrate y supera tal vez cualquier proceso inconcluso y deja que el Señor empiece a usarte de una manera nueva. Alégrate, siéntate orgulloso de lo que has vivido, siéntate orgulloso de lo que has pasado y enseña. Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Si la vida te ha golpeado, levántate, es Jesús quien te llama Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Recuerda que el Señor prometió darte la misma paga Que aquellos que le llamó más temprano Por eso anímate, síguelo Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por ti que tal vez te sientes solo Déjate abrazar por esta comunidad hermosa que oramos juntos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero En esta quinta decena Quiero recordarte que en la parábola Aquel hombre salió al caer la tarde Y esta oración es muy especial Porque aquí oramos por los adultos mayores Por nuestros abuelos Nuestros padres ya mayores Sabes que alegría Que alegría poder orar por ellos Que alegría poder Orar por los que tanto nos han dado Que alegría orar Por los que tanto nos han amado Que alegría orar por ti Gracias Gracias por estar ahí Gracias por dedicar gran parte de tu tiempo A orar Gracias porque sé que le hablas a Dios de nosotros Porque pides por tus hijos Por tus nietos Por tu familia Porque pides por tantas cosas Y es tan bonito porque De tanto que oras y pides Te has olvidado de ti Hoy yo pido por ti Para que el Señor te acaricie en esta oración Para que recuerdes lo valioso Lo valiosa que eres Gracias 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 El Señor para ti tiene un premio grandísimo Porque Él sabe de tu esfuerzo Oro por tu salud Oro por todas tus necesidades Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Recuerda Que es el tiempo Tu tiempo El adulto mayor Es el tiempo para tener mucha intimidad con Jesús Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Es un tiempo hermoso Para dejar que muchas cosas vayan de afán Tú ve despacio Sin afanes Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Es el tiempo Para dejarte amar Déjate amar Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros y el mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros y el mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros y el mundo entero Oh sangre y agua Que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío En ti confiamos Señor Te damos gracias por este momento de oración Por estas personas y familias que se reúnen hoy domingo Para alabarte Exaltarte Bendecirte Señor Darte gracias Hoy Señor Te pido por el mundo entero Señor Llámanos Llámanos desde niños Llámanos en la juventud Llámanos en la adultez Llámanos siendo adultos mayores Señor no permitas que ninguno de nosotros nos perdamos Y sobre todo Úsanos Queremos servirte Señor Antes de despedirme Hermanos Quiero recordarles Que en nuestro canal de YouTube Tenemos una formación Psicoespiritual Dictada por Fray Héctor Manuel Y ahorita hablábamos Por las diferentes edades Y en un proyecto anterior con él Tenemos la sanación de la historia personal Miren es un material valiosísimo Para empezar a vivir la vida De una forma más liviana Te interesa Pues mira apenas termine esta coronilla Escríbeme al WhatsApp Que personalmente te mandaré el link completo Donde están todas las enseñanzas Y las podrás hacer Podrás rayar Podrás hacer tu historia Podrás mirar que necesitas Para caminar más ágil Que tal vez un día necesitas Una consejería Un auxilio Porque tienes alguna duda Sobre algún tema Escríbenos Claro que si Te vamos a ayudar Te vamos a escuchar Te vamos a ayudar A levantarte Ese material es puesto ahí Por el Señor Para que tú y yo Podamos caminar De una forma más ágil Hermanos Los amamos inmensamente Que este domingo Que este resto de domingo Que queda Sea un domingo Para alabar Bendecir Y glorificar al Señor Hoy es un día Para mirar a tus niños Abrazarlos Y enseñarles el camino a Él A tus jóvenes Levantarlos de esa rebeldía Y abrazarlos Y mimarlos Y hacerlos reír Mirar a los jóvenes adultos Y decirles Hey Dale Levántate Nos hemos llenado mucho En esta edad De tú no sirves ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué aquel sí? No Ayúdalos A nuestros mayores A nuestros adultos Adultos mayores Atiéndelos hoy Llévales un tintico Después de esta coronilla Consciéntelos Y míralos a los ojos Y diles Te amo Los amamos mucho Que nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Eres quien perdona Mis maldades Eres quien sana Mi corazón Eres quien me libra De toda opresión Tu amor Tu amor Y tu ternura Me acompañan Eres quien perdona Mis maldades Eres quien sana Mi corazón Eres quien me libra De toda opresión Tu amor Tu amor Y tu ternura Me acompañan Bendice alma mía Al Señor No te olvides De su gran favor Bendice alma mía Bendice alma mía Al Señor No te olvides De su gran favor Bendice alma mía Cuán inmenso es tu amor Cuán grande es tu amor Infinita tu misericordia Quítice alguma mía Bienvencio Y conm relaxation